MESA REDONDA Bien señores, le damos la bienvenida a la gente de la Mesa Redonda de la Man Comunidad. Don Fernando González y Don José María Cabral Arseno. Ellos son presidentes de la Mesa y tesoreros de la Mesa Redonda. Tenemos que comenzar por ahí, Fernando, José María, ¿qué es la Mesa Redonda de la Man Comunidad? La Mesa Redonda de los países de la Man Comunidad en la República Dominicana es una institución que se fundó en el año 2001, la cual tiene como principal objetivo el promover las relaciones bilaterales, económicas, políticas y sociales entre la República Dominicana y los 53 países que componen la Man Comunidad en el mundo. Los 53 países de la Man Comunidad son países todos de origen británico, con una misma idiosincrasia. ¿Pero eso no es lo del Commonwealth? Lo del Commonwealth. Ah, ya. Están, por ejemplo, los países del Caricón, Canadá. Todo lo que en alguna forma o fueron colonias o tuvieron relación con Inglaterra. Sí, ex-colonias. Se incluye ahí la India, Australia. ¿Las islas inglesas están ahí? Todas, las tres están ahí. ¿Y los países de Asia, África? Están en Asia, está Australia, Singapur, Malasia, en África, Nigeria, África del Sur, Rwanda, Zimbabue, en Europa, está Gran Bretaña. ¿Y buscan la relación entre ellos o con otras, o con República Dominicana? No, ellos, desde que se emprendizaron, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos son muy unidos y ellos trabajan en conjunto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es reunir localmente todos los diplomáticos de todos esos países en la Mesa Redonda y también participan directamente en la Mesa Redonda los presidentes de las cámaras de comercios binacionales británica, canadiense, de Trinidad, de la India y de Suráfrica. Además, son miembros corporativos de la Mesa Redonda esas multinacionales en Santo Domingo que tienen su casa matriz en un país de la mancomunidad. Ejemplo, Scotiabank, que está en Toronto, Barris, que está en Toronto, JMMB, que está en Kingston, Jamaica, Unilibre en Londres. ¿Qué es JMMB? ¿Un puesto de bolsa? No. Bueno, JMMB es una institución financiera que tiene un puesto de bolsa. Se llama Jamaica Money Market Brokers. Ah, ya. Esa es la inversión, esa es la empresa más exitosa del CARICOM en la República Dominicana. Ellos han sabido conocer el mercado y se han desarrollado positivamente. Bien. Yo quiero preguntarle, José María, ¿por qué ahora ustedes aparecen después de muy bajo perfil que han tenido en los últimos años? Bueno, bajo perfil relativo, porque la Mesa de la Mancomunidad siempre se ha hecho... Digo, bajo perfil público, porque a lo mejor han tenido muchas actividades privadas. Públicas y privadas, porque se han hecho una serie de actividades relacionadas con inversiones, actividades comerciales en sentido general, aprovechando distintas coyunturas que se han presentado en el ámbito nacional. Ahora, tal vez, lo que nos incumbe y la razón por la cual estamos aquí, más que nada, es porque tenemos un seminario para el próximo martes sobre seguridad jurídica, que es un tema de palpitante actualidad, justamente para conocer con los expositores que tendremos el impacto de la seguridad jurídica en la inversión en sentido general. Seguridad jurídica e inversión extranjera. ¿Dónde es el seminario? El seminario es en el Hotel Sheraton, el martes que viene, a partir de las ocho de la mañana, de ocho a doce, donde tenemos organizado el seminario, que consta de tres paneles. ¿Es un solo día? Es un solo día. ¿Los temas? El tema, el primero, la noción y valor de la seguridad jurídica, va a estar a cargo de Cristóbal Rodríguez Gómez, el constitucionalista, abogado constitucionalista, administrativo por igual. El segundo tema tiene que ver con el régimen de consecuencia de la seguridad jurídica, se va a abarcar la parte de responsabilidad por parte del poder público, de los funcionarios. Y el tercer panel, perdón, ese segundo panel va a estar a cargo de Servio Tulio Castaño de la Finjus. Y el tercer tema, también igual de importancia, tiene que ver con cómo mejorar el entorno de la inversión a partir de la seguridad jurídica y va a estar a cargo del vicepresidente ejecutivo de... Vamos a aprovechar el evento que ustedes vienen a anunciar para edificar un poquitico a los dominicanos que ven este programa sobre algunos detalles. ¿Es la mesa redonda de los países del Commonwealth o de la Mancomunidad, un organismo exclusivamente comercial? Es una institución sin fines de lucro que promueve, como dije ahorita, las relaciones comerciales, políticas y sociales entre los 53 países y la República Dominicana. Pero lo importante yo creo que es resaltar, don Julito, que los países de la Mancomunidad calladamente son el principal inversionista extranjero en la República Dominicana. Si usted suma las inversiones del Canadá, de Gran Bretaña, de Australia, de Trinidad... Son más que de Estados Unidos y de España. Sí, son más... Siempre Canadá, siempre Canadá solo fue el principal inversionista. O sea, cuando tenía el Escocia, el Royal, la Shell... No, la Shell era holandesa. Tenía Falcon Bridge. Tenía Falcon Bridge. Pero yo pensaba que después... La misma telefónica en principio... Codetel. Codetel, que originalmente era canadiense. Sí, pero en los últimos años, principalmente liderado por el sector minero, ellos se han convertido en los principales inversionistas. Pero no solamente eso, don Julito. Por ejemplo, en la Expo Exporta 16, que se hizo la semana pasada aquí en Santo Domingo, que fue la primera feria multisectorial de exportaciones que organizó el Centro de Inversión, el CEI, ahí nos dimos cuenta que de los cinco principales destinos de exportación que tiene la República Dominicana, de los cinco, los tres son de un país de la Mancomunidad. Por ejemplo, el primero es Estados Unidos, con cuatro mil y pico de millones de dólares al año. Después viene Haití, con mil y pico de millones. Y después viene el Canadá. Después viene la India, sorpresivamente, con 585 millones de dólares. Y el tercer país... El quinto país más importante es la Gran Bretaña. Y de ahí también se exporta a otros países. Pero la importancia es destacar la presencia a nivel de inversiones extranjeras que tiene la Mancomunidad y también la importancia de los mercados de exportación. Nosotros queremos más información, pero antes de la pausa, queremos preguntarle, y en el sentido contrario del mercado de que nos compran cosas, ¿la comunidad nos ayuda con eso? A eso es a lo que iba ahora. Eso es lo que nosotros, la inversión que tenemos aquí. Ahora queremos saber, los dominicanos exportamos a estos cinco países. Ahí yo iba ahora. Fuera del turismo. No, bueno, fuera del turismo, los países de la Mancomunidad son receptores. Sí. Son los principales receptores de productos dominicanos. O sea, después de Estados Unidos y después de Haití. O sea, somos los principales. O sea, somos los principales para... Pero Haití no es como un vuelo. No, no, yo me refiero que los cinco países más importantes donde los productos dominicanos se colocan en el mundo. Los cinco más importantes, tres, son de la Mancomunidad. Bien. Nosotros vamos a hacer una pausa, porque el tema seguridad jurídica e inversión extranjera, queremos el porqué de ello. Vamos a una pausa. Bien, señores, seguimos conversando con don José María Cabral Arseno y con el señor don Fernando González y Nicolás, que son de la mesa de la Mancomunidad. Tienen en el Hotel Sheraton un seminario que es seguridad jurídica e inversión extranjera. Eso es el día 12, martes 12. Bien. Nosotros no podemos desperdiciar la presencia de los miembros de la mesa para tratarle un tema. Resulta que el país tiene un problema y es su presupuesto. El presupuesto del país y la economía dominicana se sustenta en un presupuesto oficial que tiene los ingresos por impuestos, los préstamos que hace el país y un ahorro que no se da por el tema político, que no acaban de reducir los gastos de nómina oficial. Sin embargo, hay un solo camino para solucionar el problema del país, que es la inversión extranjera. Es el único salvavidas que nos queda por lo que hay que crear un clima que a veces choca con una realidad. Yo le quiero preguntar a ustedes, cuando se habló de seguridad jurídica e inversión extranjera, el doctor Junior Espinosa de una vez se sorprende porque nosotros recibimos todos los días que a quejas de que tenemos que crear un clima de seguridad jurídica y uno no está claro, José María y Fernando, sobre si lo que quiere el inversionista es concesiones que por cierto en este momento se está hablando de quitar los incentivos. Entonces, ¿cómo esto es? Si no da incentivo, puede traer inversión extranjera. Si le quita los incentivos a las mineras, se van. Si le quita los incentivos al ser autorítico, no invierten. Pero también hay otros problemas y es el tema de que el gobierno no puede regalarle las cosas al inversor extranjero. Ven que te vamos a recibir con los brazos abiertos y te vamos a dar todo lo que tú quieras. Porque también hay inversionistas que lo que son es inversiones golondrinas. Háblenme un poquito de cómo es el punto. Bueno, doctor, previo al desarrollo de ese tema de las exenciones y las facilidades, yo le preguntaba a la doctora de Cámara, ¿cuáles son las preocupaciones que lo motivan a desarrollar el seminario? Porque entiendo que no se trata de una actividad de actualización de conceptos, sino que tiene que haber una motivación de fondo que lo lleve a ustedes a abordar el tema de la seguridad jurídica y la inversión extranjera en la República Dominicana. El principal objetivo de nosotros embaucarnos en celebrar este seminario que está titulado El impacto de la seguridad jurídica sobre la inversión tiene como objetivo concientizar a todos en general, gobernantes y gobernados, sector privado, sectores sociales, de la importancia que tiene el respetar lo acordado. O sea, los países, mientras más se desarrollan, sus sociedades en general van tomando conciencia del respeto a lo acordado, del respeto a los contratos. O sea, el inversionista extranjero que tiene sus recursos, tiene muchas opciones en el mundo donde invertir. Y donde más atraído está, no es por los incentivos, no es los incentivos, las exoneraciones. Esos no son incentivos para el inversionista extranjero. Para el inversionista extranjero lo más importante es la seguridad, que si firmó un contrato, ese contrato se va a respetar. ¿No es la moneda lo más importante? No, no es lo más importante. Bueno, hay muchas cosas importantes. Una devaluación. No, 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 se llama el ambiente de inversión. El ambiente de inversión es un conjunto de cosas. Pero primero, o sea, de estabilidad política y económica, seguridad jurídica. O sea, entonces yo creo que nosotros hemos avanzado mucho. La República Dominicana ha avanzado mucho. Nosotros somos de los principales destinos de inversiones. Por ejemplo, los países de la mancomunidad tienen miles de millones de dólares invertidos aquí. ¿Y qué es lo que nosotros queremos como mesa? No solamente que se mantengan, sino que se aumenten. Y nosotros tenemos un ejemplo que ponemos como lo máximo que podemos aspirar como país. Es el país de Singapur. Un paisito pequeño, sin recursos económicos, que hace 50 años, para la Revolución de Abril, nosotros éramos más desarrollados que Singapur. ¿Y qué tiene Singapur que atrae la inversión? Bueno, Singapur, sus gobernantes y su sociedad tomaron decisiones importantes. ¿Fusilan a la gente? Y dijeron, no, fusilan a la gente, no hay que llegar a eso. ¿Fusilan? No, primeramente, seguridad jurídica con la inversión extranjera. Promoción 100% a las exportaciones. Meditocracia. O sea, los funcionarios del gobierno, que gobiernan ese país, tienen que demostrar que son capaces y se eligen a que sean funcionarios los más capaces de esa sociedad. Ahí no hay amiguismo y compañerismo y ahí lo que hay es mérito. Pero déjeme preguntarle algo. Y último, dos vueltas por último, ya. Sí. Cero tolerancia a la corrupción y a la corrupción. Ok, ya está ahí, iba. José María, una de las quejas que inclusive ha tenido la Embajada de Estados Unidos, aunque no es la de la Coman Comunidad, es que para tú conseguir la permisología, solamente para poner un ejemplo, tú pasas por una burocracia enorme, sin hablar de corrupción, solamente los trámites. ¿La inversión extranjera pide facilidad en la consecución de permisología? Definitivamente que sí, porque el país tiene que ser competitivo. Entonces va de la mano con, y mejor no pudo haber sido tal vez la introducción de este segmento, no solamente el sentido comercial y económico que tiene para el país, el procurar que la inversión extranjera, fomentar la inversión extranjera, en ese sentido, pero sí también en lo jurídico, pero también en lo práctico. Y dentro de lo que es hoy un mundo globalizado, pues la competitividad juega un rol importante. Pero yo quería ir un poquito más sobre la otra pregunta. La razón de ser de este seminario y el mensaje también que se quiere mandar, no solamente la concientización per se del tema, de la figura jurídica y la seguridad jurídica, sino que es un precepto constitucional. Está en el artículo 110 de la Constitución y va de la mano la seguridad jurídica con el principio de la irretroactividad de la ley. Pero la irretroactividad de la ley va también de mano con lo que son los derechos adquiridos. Entonces tiene que haber un respeto a todo eso y tiene que haber un régimen de consecuencia cuando no se cumplen esos preceptos constitucionales. Entonces, se habla mucho de los déficits presupuestarios. Es más, tengo entendido, si mal no escuché de anoche a esta mañana, que ahora se volvió a endeudar el país para buscar la estabilización del dólar, de la tasa de cambio. Yo creo que estamos trabajando a lo inverso, porque lo que tenemos justamente es atraer la inversión extranjera, procurando esa seguridad jurídica con los ejemplos necesarios y con las instituciones que nos hacen... Justamente en ese renglón que el gobierno no tuvo que endeudarse, sino tomar de su reserva para inyectar. La pregunta es la siguiente. ¿Una devaluación de la moneda incentiva de inversión extranjera? Es decir, que cada dólar que tú traigas se convierta en más pesos. Pudiera ser. Pudiera traer, no necesariamente es una regla, pero pudiera ser puesto. Aquí hay varios sectores productivos que les convienen. Porque algunos piensan que 50 por uno es poco y que sería mejor un 100 por uno. Eso dependía... ¿Qué dice la mesa con respecto a la devaluación? No, bueno, la devaluación es... Porque una de las cosas que dice el gobernador ahora mismo es una burbuja especulativa. En sentido general, decir que eso es un incentivo, eso no... Pero realmente, ¿qué de la mesa que la estabilidad existente es falsa? ¿Es ficticia? No, no, no es ficticia. No es ficticia. O sea, lo que acaba de decir José María... O sea, no es ficticia. Sin embargo, la estabilidad debe fundamentarse en la inversión extranjera. No en endeudamiento. Si yo creo... Déjame decirte lo que yo creo de inversión para que me corría. Yo creo que estabilidad y facilidad son las fórmulas. Dicen que tú llegues y no te compliquen tu vida. Pero también que yo sepa quién tú eres. Porque aparecen unas... Por ejemplo, en el caso de los italianos. El 90% de los italianos que vienen de fuera son personas que huyen de Italia por evasión fiscal. El 90%. Don Julito, en la época que estamos viviendo es sumamente fácil determinar quién es quién. O sea, en el mundo internacional, determinar quién es quién es algo simple. Simple. Que eso no debería ser un obstáculo bajo ninguna circunstancia. Lo que sí es importante, Don Julito, y siguiendo esta línea que estamos hablando de seguridad jurídica, es que nosotros, los dominicanos, tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado. Que hay otros países como la República Dominicana, con iguales atractivos, con más atractivos, que están atrayendo esa misma inversión que nosotros queremos que vengan aquí para nosotros poder subsanar ese déficit que estamos hablando. Pero también, a todos los niveles, tenemos que tomar conciencia. O sea, nosotros no podemos volver al pasado. Digo, yo no quisiera, como dominicano, ser testigo de eso. De que un congresista dominicano no haya leído un contrato de miles de millones de dólares. O sea, eso es un símbolo de su desarrollo. O sea, eso para un inversionista extranjero no le gusta ir a un país donde un congresista exprese públicamente que no tuvo chance de leer un contrato que él aprobó y no leyó que afecta la sociedad dominicana. Eso es lo que debemos ir aprendiendo, que no se puede hacer. Y aquellos que lo hagan tienen que recibir sus sanciones. En cuanto a leyes y congresos, ¿qué favorecería la seguridad jurídica más de lo que tenemos en cuanto a legislación? Bueno, en cuanto a legislación, yo creo que la legislación está clara y la legislación existe. Bueno, en el sentido de que bajo esos principios que me refería anteriormente, aquí el problema está si quitamos o no concesiones. Yo creo que por el asunto de los derechos adquirido eso es lo que hay que respetar. Tú no puedes venir a violentar ahora una situación... Pero si hay un contrato, tú no lo puedes violar. Justamente. Lo que hay que ver de ahora en adelante es que se va a hacer. Bueno, tenemos tal vez de los ejemplos más viejos que yo acuerdo, dentro de lo que son el régimen de consecuencias décadas atrás. No fue el contrato aquel de Incantroba, que nos fuimos condenados a qué sé yo cuánto, por una famosa resiliación que se hizo de ese contrato. Cuando Jorge Blanco resilió a Incantroba, tuvimos que pagar un general. Y ese fue el régimen de consecuencias. Hoy, de por sí, tenemos una constitución también moderna que la hace competitiva con otras constituciones del mundo. Y hay figuras nuevas. Y entonces, la responsabilidad, no solamente del poder público, sino del funcionario o agente que haya intervenido. La responsabilidad civil está comprometida ya. Es una figura jurídica nueva. Eso que usted está hablando, para la semana que viene, no quiero mencionar detalles, tenemos a alguien que viene, que la República Dominicana perdió otro arbitraje ahora. Perdió otro arbitraje por... Creo que ganamos uno, tal vez de uno o dos meses para aquí. Hace dos meses sí que se ganó... Sí, creo que el primero. Sí, se ganó un arbitraje en estos días. Y me dicen que con un agente del INDRI también tú perdimos uno. Porque eso es por iguales. El país como tal, el país, el poder público y el funcionario, son sujetos de derechos. Bien. Vamos a repetir el seminario, Fernando. Doctor, yo quería hacer una pregunta antes de... Seguro. Habló de algunos aspectos de la seguridad jurídica. Pero me gustaría saber, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes del rol que está jugando el ente encargado de garantizar los derechos y la seguridad jurídica? El poder judicial. ¿Cómo evalúan ustedes el desempeño de ese poder del Estado? Bueno, yo creo que estamos aún inmersos o trabajando para salir de la crisis institucional. Estamos en todos los niveles. No solamente en el poder judicial, sino en los demás poderes. Y es importantísimo de que la credibilidad en cuanto a la objetividad que deben tener nuestros magistrados en la aplicación de la ley. Hay también mucha legislación nueva, muy técnica, muy moderna. Y tiene mucho que ver también con la formación de los jueces. Eso va a jugar un papel preponderante. Y se tiene que seguir mandando la señal, el mensaje, que así como cada quien en su ámbito de acción, en su negocio, pues está continuamente poniéndose al día en constante preparación. Lo mismo hay que hacer con los jueces. Eso hay que cascariarlo, porque eso va también de la mano, de crear el ambiente propicio de que el país, en sentido general, hacia su institucionalidad, en sentido macro. Pero ya viendo a cada sector. Dicen por ahí que aunque la mesa no sea el vocero oficial de las empresas de la mancomunidad, sino que son asociados, ¿verdad? Dicen que hay algunas cosas en que la mancomunidad, la inversión extranjera en términos generales, inclusive la de otros países, quisiera algún tipo de modificación en cuanto al código laboral y el tema de las prestaciones, es decir, que se sienten mal a veces con la justicia, como fallan en favor de los trabajadores. A veces no es tan solo como fallan. También tenemos las denuncias, muchas válidas, de cómo aquí se crean situaciones de fuerza, justamente por una serie de asociaciones de malhechores que se crean y crean situaciones de fuerza donde está, sobre todo el inversionista, que se ve, o cualquiera, es lo que se llama en derecho el hecho del príncipe, cuando tú vienes y se te impone o la autoridad o el tercero, cuando viene totalmente armado con todo un contingente de individuos, que tú lo que tienes que o entregar, o entregar la vida o entregar el negocio. Entonces, esas situaciones también, por igual, como se han denunciado, pues tienen que tener un régimen de consecuencias. Las leyes están ahí. Te refiero a los embargos, ¿verdad? Embargos y las arbitrariedades que se hacen, las situaciones de fuerza que se crean. Sin embargo, yo creo que eso tengo que la mayoría de los conflictos laborales que se generan en la empresa tiene que ver más con un mal manejo administrativo de la propia empresa, que con un accionario diferente, que es lo que posibilita que puedan ocurrir esas situaciones que plantean. En ocasiones, eso es correcto. Yo creo que el 80 o 90% tiene que ver con eso. Manejo administrativo de empresas. Las grandes multinacionales no tienen mucho problema con eso. O sea, porque son muy, como tú dices, reafirmando eso. O sea, no hay mucho, las grandes empresas organizadas no tienen tanto problema con eso. Esas son con eso. Bien. Y por último, o sea, quisiera invitar al público en general que esté interesado en el tema de inversión y seguridad jurídica. El día 12 al Sheraton de 8 a 12. A las 8 y media de la mañana a 12 en el Hotel Sheraton. Ahí estaremos con el seminario. El impacto de la seguridad jurídica sobre la inversión en general. Los expositores, ¿quiénes son? Los expositores, bueno, primeramente son de parte del gobierno, va a hablar el doctor Jean-Alain Rodríguez, el director del Centro de Exportación e Inversión, que él es responsable de la inversión extranjera en el país. Va a hablar también en la parte inaugural Ramón Ortega, que es el presidente de la Asociación de Inversión Extranjera. Él va a ser el vocero, vamos a decir, de toda la inversión extranjera, no solamente de la mancomunidad. Y después vienen los paneles ya... Tenemos primero a Cristóbal Rodríguez Gómez en el primer panel, hablando de la noción del principio de la seguridad jurídica, su alcance y contenido. Después tenemos a Servio Tulio Castaños, hablando del régimen de consecuencias. Y en el tercer panel va Rafael Paz, que es el vicepresidente ejecutivo, de hablar de la importancia de mejorar el entorno de la seguridad jurídica a los fines de la inversión extranjera. De la inversión en el sentido general. El vicepresidente del CONED ejecutivo, ¿verdad? Sí, el vicepresidente ejecutivo. Le damos las gracias a don José María Cabral Arseno, tesorero de la Mesa Redonda de la Mancomunidad, y a don Fernando González Nicolás, presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en República Dominicana. Le damos las gracias por toda la información. Le pedimos excusas porque lo metimos también en la camisa de don Cebar. Aparte de él. Así que gracias por estar. A ustedes. Gracias.